Bueno gente, bienvenidos nuevamente a Conan BX. Hoy estamos nuevamente con Hellblade, Xenos Agath. Bueno, en este caso es Hellblade 2, ¿no? Nos quedamos precisamente en el capítulo anterior que iba a llegar el gigante, ¿no? Y habíamos derrotado al otro gigante. ¿Qué más podemos decir? Llegamos al campamento del otro man. Nos tocó enfrentarnos a un combate siempre complicado. Pero no es imposible para nosotros, gente. Y precisamente nos vamos a encontrar con el tercer gigante. Uy, esa cara y qué. Así que pues, como siempre es habitual, vamos a hacer cortes. Vamos a mirarlo todo. Vamos a ver si encontramos alguna cosa por ahí extraña. Aunque no lo creo mucho, pero bueno. Lo importante es ir avanzando. Por ahí nos están llamando. Se viene el combate. Cinemática. Uy, quieto. Bueno, gente. Así que pues. Uy, quieto. Un momentico porque no me acuerdo los controles. Así que pues, tengan paciencia. ¿Listo? Así que pues. Uy, quieto. Eh, pero ¿en serio? ¿Cuánto vas? Eh, pero ¿cuándo se va a cansar el hijo de madre este? Buenísimo. Ahora sí se cansó el hijo de madre. Quieto. Oh, la música es muy épica. En serio. Eh, ¿en serio? Pero ya vamos a cargar la habilidad, gente. Nos vemos. Madre tonto. Madre tonto. Y una es. Uy, ¿cómo? ¿No se murió? Uy, quieto. Eh, pero ¿en serio me estoy intentando cubrir y no me puedo cubrir? Eh. Para atrás. Uy, ¿cómo? Ese ataque. Qué mentira. Qué gran mentira. Así fue. Madre. Gente, qué pena. Voy a hacer un pequeño corte. Bueno, qué pena, gente. Me acabo las baterías. Así que, pues, nada. Eh, pero ¿en serio? ¿Por qué no lo bloqueas? Ojito ahí. Eh, pero ¿no puedo bloquear eso? Eso es muy sencillito. Y es que precisamente lancé el poder cuando precisamente me acaban las baterías. Eh. Eh, qué mentiras. Eh, pero ¿me estoy intentando bloquear ni siquiera eso puedo hacer? Para atrás. Hacia atrás, hacia atrás. Adiós. Buenísima la yugular, hijo de madre. Adiós. Bueno, eso sí les puedo bloquear. Eh, pero ¿en serio? Ahora que... ¿Tampoco? Buenísima. Lánzalo. Lánzalo. Buenísima. Quieto. Buenísima. 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 ¿Qué pasó, amigos? ¿Se desvió? Tenemos dos. Tenemos dos, por si algo. Buenísima. Creo que ahora lo tenemos todo. Ahí viene habilidad. Así que pues aprovechemos. Nos vemos. Hasta luego, amigo. ¡Quieto! Ah, siempre me olvida. Qué pena, gente, cuando estáis. Cómo es bloquear. A ver. Buenísima. Ataca. Ataquemos. Uy, más de buenas. Es el IV, madre. A ver. Toca defendernos. Bien. Buenísima. Ahora sí, nos vemos. Saludame tu amigo. Nos vemos. Buenísima. Eh, ¿en serio? ¿Qué mentiras? La había pegado. El hijo de Bush. No, eso ya será uno muy concha en esta vida. Nos vemos. Buenísima. Saludame a tu otro amigo. ¿Y cómo? ¿Me lo lanzas? Hijo de madre. ¿Y cómo me va a lanzar al man? Soy una dama y me lanza un enemigo. No me friegues. Ust, hijo de madre. Me abrigo acá. Nos vemos. Buenísima. Adiós. En el corazón y nos vemos. ¿Cómo que me lanza otro? Madre no. ¿Qué grosería es esta? ¿En serio? Ust, quieto. Nos vemos. Adiós. No me duró ni un minuto. Ust, quieto. ¿Ese golpe qué? ¿Cinemática? ¿Qué? Ah, es el papá del man. El que nos capturó. Ust, quieto. Esperemos si de pronto este es el último capítulo. Que no sé si sea así. Madre no tenemos ni que ir a la espada por si algo. Uy, quieto. Se van a enfrentar. Padre, hijo. bueno acá ya entramos con lo que es Zeno creo que vamos a averiguar, uy quieto, es que este es el de el del miedo este es el del miedo, debe ser el gigante del del miedo porque bueno aquí ya entramos a lo que es la memoria del gigante historia bueno vamos a ver cómo es que se creó digamos este gigante porque por lo general siempre ha sido alguien que lo traicionan siempre tanto la mujer gigante como el primer gigante y el segundo gigante pasó lo mismo me imagino ya lo que está pasando como digamos claro tenían hambre por lo que digamos las cenizas no producen no dejan producir alimentos pues por eso debe ser que están así pero en este mar de caos una roca estuvo firme ah fue madre bueno hay uno que tomó la iniciativa pues como para arreglar toda la situación bueno vamos a ver qué fue lo que pasó en sí si alguien tuvo la voz dijo venga vamos a hacer las cosas bien vamos no nos matemos hay solución a ver cómo resulta todo esto a ver qué qué a ver qué qué a ver qué qué a ver qué a ver qué a ver qué efe h a ver qué a ver qué qué a ver qué a ver qué a ver qué y se alojó a los demás comiense a sentir como 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 que ya no es no lo necesitan pero quería que sintieran como miedo o sea el man quería que lo siguieran tratando como un dios o sea pero con respeto y a la vez miedo y pues como la gente ya vio que iban como progresando pues cambiaron de su parecer a ver a los gigantes uish que son varios es que el man maneja mucho el temor ojito aquí claro el man los manipulaba teniéndoles temor o sea pues todas de que creaba gigantes aún peor con la situación vea y ya la salí directamente hacia el gigante a ver qué pasa gente vamos a ver qué pasa se sembraba el miedo y podrías conseguir hasta que hagan cualquier cosa algo make them hate make them punish make them turn against one another inch on relativamente lo que pasa es que cuando alguien lo decide digamos como mucha atención y todo eso va a llegar un momento en que va a tener digamos en este caso como este hombre lo que pasó fue que tuvo mucho poder no y al tener poder pues comenzó a darle temor a las demás personas y a manipularlas mentalmente y eso pasa a veces mucho con los seres humanos manipulan digamos la mente siempre hay personas que saben liderar y manipulan a los demás es interesante lo que maneja acá el juego digámoslo así oh y mató al propio hijo es que es terrible y lo peor de todo es que pasa es casi lo mismo que lo que le pasó a seno en la primera digamos en la primera historia el padre de seno la quería quemar viva imagínese no 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 Nuestro nombre de mi padre es solo el miedo. Y es que Xena puede ver los muertos. Es que es la ventaja, el mal ya murió. Pero Xena puede, digamos, hablar con los que han muerto. Y aquí ya nos toca directamente enfrentarnos contra el mal. Y este era el que crea a los gigantes. ¡Ojito aquí! ¡Uy, quieto! ¡Uy, quieto! ¡Uy, buena madre! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron gente! ¡Uy, buenísimo! ¡Uy, quieto! Le va a pegar y no me dejó. ¡Uy! ¡No, apuñaló! ¡Aaah! ¡Nos mató! ¡Nos mató gente! ¡Nos mató este hueso de madre! ¡Sí, nos mató! ¡Volvamos al comienzo! ¡Volvamos al comienzo! ¡Nos toca tener mucho cuidado! Cada vez que ataque. ¡No me voy a dejar pegarle! ¿Sí o no? ¡No! ¡Uy, sí! ¡Sí le pudimos pegar! ¡¿Cómo?! ¡Quieto! ¡Eh! ¡Qué mentira gente! ¡Qué mentiras! ¿Qué es esto? Bueno, ya no tenemos la otra. Así que nos toca tener cuidado. Tocarle cargar la habilidad. ¡Nos mató! ¡No me voy a perder! ¡No me voy a perder! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Uh, quieto! ¡Eh! ¡Qué mentira! Me estoy echando para atrás, gente, me estoy echando para atrás ¿Qué es esto? ¿En serio me estoy echando hacia atrás y no? ¿No le hago nada? No, ¿qué es esto? ¿En serio, gente? ¿Me estoy echando hacia atrás? ¿Qué es esto? ¿A usted le puedo agarrar un golpe a él? ¡Eh! ¿Pero en serio me estoy echando? ¿Me estoy echando hacia atrás? ¡Buenísima, seno! ¡Dale, dale, hijo de madre! ¡Eh! ¿Pero en serio? Esto ya es como... ¿Cómo le podría decir a uno eso? ¡Pues madre! ¡Ush, quieto! ¡Dale, seno! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Dale! ¡Uy, madre de buenas! ¡Ush, nos dieron una habilidad! Necesitamos que el maná ataque Necesitamos que el maná ataque ¡Buenísima! Necesitamos las tres habilidades, gente ¡Buenísima! ¡A atrás! ¡A atrás! ¡Ahí atrás! ¡Ahí atrás! ¡Buenísima! ¡Con J! ¡Con J! ¡Para bajarle la defensa! ¡Ush, be madre! Esto es cinemática, gente Esto es cinemática No pasa nada, no pasa nada ¡Buenísima! ¡Uy! ¡No la pegó! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Eh, pero en serio! Le voy a pegar y ahí sí me va a lanzar el ataque ¡No, pero! ¿Otra vez? ¿Lo mismo? ¡Con J! ¡Con J, gente! ¡Con J! ¡Otra vez la cinemática! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Hue madre! ¡Eh, pero en serio! ¡No me lo creo! Bueno, gente Vamos con la segunda recarga ¡Ah, no! ¡Tocada! ¡Atacarlo ahí! ¡Qué pena! ¡Qué pena con usted! ¡Uy, quieto! ¡No! ¡Uy, qué mentiras! ¡Eh, pero no me lo creo! ¡No me lo creo! Tengo que moverlo un seno Ahí nos salvamos Ahí nos salvamos, gente Ahí nos salvamos No nos puede dejar que nos golpeen ¡Eh, pero qué mentiras! Así de todas es mejor ¡Con J! Para romperle la defensa ¡Bien! ¡Buenísima! ¡Buenos! 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 ¡Quieto! ¡Buenos! ¡Buenos! Degenerado Bueno gente, aquí viene el segundo ataque Hay que la descargue, nos vamos, punto del mal Con Jail mejor, para hacerle más daño Si algo Ojito, atrás Ojito, uy, quieto Me lo expuso todo gente En serio, no me jodas Uno, dos Buenísima Osh Tiene que darle duro Zeno ¿Qué pasó aquí? No es gigante mi perro, solamente es su temor Buenísima Está con miedo, está con miedo No es gigante mi perro, no es gigante mi perro Eso es lo que realmente es El mundo que crea Es el mundo que destruye Eso, que se levante No lo dejes, no lo dejes No lo dejes levantar, hijo de madre Voy a matar al muchacho Cuidado Ush, quieto No puedo, hijo de madre Toma Ush, hijo de madre Toma Ush, hijo de madre Ush, quieto Me alcanzo a dar Nos vemos Cinemática, gente Bien Bien hecho, bien hecho, bien hecho Dale duro, puños, 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 puños Buenas Duro Duro Rópele los dedos Uy, con una piedra Uy, con una piedra No, nosotros no somos como Mi padre Mi padre No, nosotros no somos como Mi padre ¿Ves cómo Te acercan a ti Pocionando? ¿Ves cómo Las manos Te atrapan? Tú eres todo No, no, no No les hagas caso, Zeno ¿Qué harías Para mantenerlos de maldad? ¿Qué harías Para la verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Quiet ¿Quién me hagas? Quiero hacer ¿Verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, creo que lo que va a pasar es que Zeno ahora en adelante va a dirigirlos a ellos. Es que el man fue un loco. El papá ese no fue un loco. O sea, si nos ponemos a analizar la primera historia. O sea, cuando era más niña, más pequeña, digamoslo así. No, no lo que pensaba. Sí, 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 puedes verlo, ¿no? Es su escuridura, no su escuridura. Es tu escuridura. No. 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 La escena quedó, o sea si termina acá se nos queda automáticamente manejando las tribus que liberó Cada uno toma su propia decisión, cada uno escoge su propio camino urgente Y pues el destino de Seno no es que fuera tan fácil, todas las pruebas, todo lo que tuvo que pasar en el primer juego Para ser la persona que quiere ser ella y no como su tribu o su padre esperaran de ella No es cosa fácil, es cosa complicada Y pues así relativamente lo que nos explican es que las decisiones que haces tomamos no son sencillas Siempre van a haber trompiezos, siempre van a haber dificultades, siempre va a haber gente que...